Acompañado de delegados de FONAPO, CDI y SEDATU, el presidente municipal Antonio Galifayad anunció la construcción de 350 unidades básicas de vivienda digna en juntas auxiliares como Asumiatla y San Miguel Canoa, como parte de las acciones directas de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se detalló que son 395 millones de pesos de forma general para este tipo de apoyos. A esto, 49 millones de pesos se suman a dicha bolsa que corresponde a la capital poblana. Por eso les pedimos que le digan a la sociedad que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la SEDATU, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, gracias a San José, del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones, FONAPO, así como el Gobierno del Estado, la población indígena que en su gran mayoría está ubicada en las juntas auxiliares, será beneficiada con estas 350 viviendas. De forma específica, les informamos que en San Andrés Asumiatla se van a construir 190 viviendas, en San Miguel Canoa 160 de estas viviendas. La inversión total de estas 350 asciende a 49 millones de pesos. Esta inversión es el resultado de una aportación, quiero ser muy claro, de 24 millones 500 mil pesos por parte de CDI y FONAPO aportará la misma cantidad. Estas acciones se realizan en el marco de los objetivos de la cruzada contra el hambre y son acciones encaminadas a resolver las carencias de vivienda y mejorar las condiciones de vida. Fue así como a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, conocida como FONAPO, se fijó un plazo de 120 días, es decir, tres meses, para entregar estos apoyos, de ahí que este 11 de agosto se estaría iniciando con los trabajos de construcción. Y que hay que ayudar a la gente que lo requiere, pero sobre todo ayudar a la población indígena que de todos es conocido. Donde hay población indígena, desgraciadamente hay pobreza. Y por eso hoy anunciamos una ayuda importante para Puebla, donde es el municipio en el estado de Puebla, donde hay mayor pobreza y mayor también asentamiento de población indígena. Hoy con estas 350 acciones, pues se cumple el compromiso que ha hecho el presidente Peña Nieto, se cumple también el compromiso del gobierno del estado, del presidente municipal, que en forma coordinada hemos venido trabajando. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.